Música Además de la lengua española, el Perú hereda un sinnúmero de tradiciones ibéricas en diferentes ámbitos. A nivel universitario y musical, por ejemplo, una de las costumbres más representativas es la tuna. Nuestro reportero Víctor Loyola nos informa al respecto. Música Actualmente muchas universidades peruanas cuentan con diferentes elencos artísticos, entre ellos la tuna. Al respecto conversamos con Enrique Alba, director de la tuna de la Universidad de San Ignacio Loyola, quien nos contó la historia de esta tradición que tiene alrededor de cinco siglos en el mundo. La tuna tiene más de medio milenio de historia. Se remonta un poco a los primeros estudiantes universitarios de las universidades europeas, concretamente de España. Digamos que es una expresión muy particular de la goliardía europea, un movimiento que se dio en todas las universidades europeas, que bueno, con el tiempo en España específicamente tomó el nombre de tuna, en otros países se llamó de otra manera. El Perú también heredó esta costumbre española. Tal es así que desde 1996 empieza a aparecer las primeras tunas universitarias. No hay escritos que hagan algún paralelo de la vida del estudiante universitario peruano entonces con el estudiante universitario español. No obstante, hace poco ha salido un libro muy interesante de un tuna de la Universidad San Martín de Porres, que describe a inicios de la década de los 60, con una agrupación que se hizo llamar la tuna de España, parte de la vestimenta que distingue jerarquías dentro de la tuna. El miembro de pleno de derecho en la tuna tiene una beca y es un paño en forma de V, que tiene el escudo de la Universidad San Ignacio de Loyola. La tuna es el complemento esencial para aquellos estudiantes que tienen como afición la música. No solo la música, sino también el compañerismo, pasar momentos únicos en representación de una universidad, porque estar en la tuna no es solamente estar en un grupo musical, sino también representar a tu universidad que le digas en el pecho. En el 2008 se funda la Tunusil, que se caracteriza por los peculiares arreglos que hacen a las canciones tradicionales. La tuna de la Universidad San Ignacio de Loyola en realidad nace de una iniciativa mixta. Por un lado, había alumnos de la universidad que habían conocido algunas otras tunas que les interesaba, les gustaba mucho la idea de tener una tuna dentro de su propia universidad, dentro de su propio centro de estudios, y por otro también la alta directiva, pero que distingue, que los hace diferentes de todos los arreglos musicales de las canciones. Algunas formas de tocar armónicamente distintas al resto de la tuna. Digamos que hacemos nuestros propios arreglos. Actualmente un tuno no busca un bien económico, sino un bien personal, demostrando su arte mediante la música y su voz. Con cámara de Hernández Rosario formó Víctor Loyola para Ocil TV.